2, 3 Aló, 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 aló sí, 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 sí Rubén, pero, tu helado no me deja verte ¿de qué? ¡Helado de café! Vamos Hola, hola, uno, dos Vamos, dos, tres, va ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Empezamos, todavía no empezamos Ya estamos llegando Nos estamos ubicando Para el gran cotillón La hora del gozo La hora feliz ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Mira en puntito, hoy día sí Ah, ya está, ya estamos, ya estamos ¿Tú lo has probado ahí? No, ya, por fe Rubén, contentazo Como lo voy a repetir nuevamente Y no me cansaré Siempre vienen personas Como comentábamos en los anteriores podcasts Vienen personas que Impactan a su alrededor Siempre están con más personas Influyen y todo eso Y creo que en esta noche Estamos súper bendecidos con la visita De dos grandes personas Amén, no son canjes No, no, no Para su baby jaguar de Rubén Muy pronto Separando Separando fechas Muy bien, Omar Te doy a ti El gusto El placer de presentarlos Pero el apellido no me lo sé No importa No importa El nombre artístico de cada uno Si quieres No, el nombre artístico no me lo sé Peor todavía No, pero yo conozco Ellos se van a presentar Acá tenemos a Lucero Buenas noches Y al gran Abner Amén ¿Cuál era? Ilumina Y Happy Show Happy Show Claro Happy Show El Happy Show Pero yo he visto un grupito en Happy Show ¿Son varios? Claro Somos un elenco Un elenco, ¿no? Ya cuando falta uno Ya está O Rubén, pero tu helado no me deja verte, Rubén No, no, es este Helado de Es helado de 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 café De café De café ¿Cómo están muchachos? Hoy día un alto a las actividades Yo sé que ustedes son de fin de mes De mes, perdón De semana, ¿no? Fin de semana, ¿no? Saldrán un jueves de su casa y Un lunes en la madrugada llegarán, ¿no? O un domingo Lleno de A sacudirse la pica pica Abner a sacarse el 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 Esta espuma que botan a todos Al fotógrafo le cae también También, también Le cae, le cae, le cae ¿Cómo, cómo, cómo es ese? ¿Qué hábitos tienen? Bueno, cada uno Para alejarse ya de tanta bulla Ya cuando llegan a su casa No, mejor dicho, perdón Tú estás diciendo el final A ver, vamos tú ¿Cómo se preparan ustedes Sabiendo que ya este fin de semana Es full? O sea, no sé Toman bebidas ya Ya me voy a trabajar ¿Qué hacen? No sé Ahora Mucho tiempo O sea, ¿cómo se preparan ya? Porque ya saben que esa noche va a ser La riquísima A ver, Lucero No, no se peleen No se empujen No se empujen Bastante porque Como ustedes lo mencionan Hay días que tenemos Quizás hasta dos eventos Tres eventos Tenemos que ser puntuales Para poder cumplir Con todos los compromisos Ya establecidos Y a veces uno hasta se olvida De comer Tiene que Pero ahí en el cumpleaños Van picando Ah, sí, claro Ahí Los papitos Pero nunca El dueño del cumpleaños El encargado No te ha dicho Espérense No era más Pero ustedes ya están Yo Sí, sí, sí Un tapercito Ahí pedimos Mi papá Se carga en el carro En el creamóvil Le decimos Se carga sus cubiertos Sus tapers Todavía Él ya Viene preparado Y siempre nos molesta Con los chicos Nos bromeamos Porque él va Por la comida La comida Pero o sea Como si ahí se ahorra Pero son tres días De ahorro Sí, claro La cena al menos Y el calentado Sí, son tres días Así como ¿Ha habido ocasiones De tres días seguidos? Sí Viernes, sábado y domingos Sí, sí, sí Gracias a Dios que sí Ha habido trabajo así Full ¿Y siempre en el área De infantiles? Sí, mayormente Nosotros atendemos Eventos infantiles Quince años Muy poco bodas Pero El horario No es Aproximadamente Desde las Bueno, desde La mañana Pero terminamos Plan de doce Una Entonces No hay mucho En ese aspecto Trasnochear Más que todo También son las distancias Porque a veces Nos ha tocado Ir, digamos De un distrito A otro distrito Digamos En Nuevo Chimbote Perdón Luego En San Jacinto Samanco ¿No? En tu creamóvil En el creamóvil Así es Ahí viajamos Ahí o sea el chofer Está el chofer Agüita, agüita Pero la otra parte Que tenemos acá Esa es la parte Que anima Claro Y la parte que anima Tiene que estar fula Claro Full, full pilas Pero también El camarofo Esa es la previa La previa Claro Pero el camarofo Tampoco no va a estar triste Mirado Tiene que estar Si están bailando Tiene que estar así Yo he visto Yo he visto ¿No? Sí, también Sí Que le jale también La creamóvil Así, así Con su dedito ¿Cómo te preparas? Por ejemplo, miren Al gimnasio A tus brazos A los brazos Claro Mancuerna Miren, si estamos Conversando ya Con el tema de Ilumina Estudio Que es la marca Que el señor Te iluminó Me iluminó Sí, porque En el bajo También se saca brazos Esa es otra faceta En esa faceta Bueno, gracias a Dios Con el tiempo Con las experiencias Y con las prácticas Ya, al menos Yo he comprendido De que Si bien es cierto Ya hay equipos Hay conocimientos Pero también La parte físico Es muy importante ¿No? Para estar listo Pilas Todo ese día Porque me ha tocado Una vez De que Tuve una boda Y solamente Contrataron foto Nada más Y yo era el responsable De cubrir todo ese evento Importante Única sola vez En la vida de la persona Entonces ¿Cuál? Una boda fue Un sábado ¿Una boda? Una boda Pero ahorita tú sabes Que se puede volver a repetir Empezamos a las 10 Acabamos a las 12 No, 2 de la mañana ¿Pura foto nada más quería? Pura foto nada más quería Nada más Entonces fui solo Sin asistente Y yo Desayuné algo que no Debía comer ¿No? Y estuve mal Estuve mal Salieron las fotos Movidas No, no, no Sí Salió bien Solamente que Tuve que ir a la farmacia Ahí no me iba a sacar tiempo Taxi ¿Fue a cancha en bote? A cancha en bote fue Entonces Y ahí comprendí Pues De que ya Si es un evento importante Como boda Son 15 años también ¿No? Ya hay que No debes entreverar Leche con ceviche No debes entreverar Y sobre todo Para quedar bien Con la persona Que nos contrata Eso es lo importante Sí Hay veces en que Sí he estado mal También de salud Por motivos ya ajenos Pero Tenía que cumplir Pues ¿No? Ya con Pastillas A veces que no toman Entonces Tú eres el que hace Demorar a las novias ¿No? A veces también A veces también Es un truco Es un truco Le dicen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué las novias? No Es magia Es magia De 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 esto de las bodas Que la novia se demora ¿Cómo se pronuncia La que organiza Winning Plan? Wedding 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 Si la boda tiene wedding Que se demore Es casi 15 o 20 minutos La wedding Yo veo a la wedding Sudando Porque tienen la hoja Y dicen Pero acá entraba Entraba Ya pasa tú Pasa tú Y Pero ¿Por qué siempre La novia se demora? Tú que estás ahí Bueno Claro Por ejemplo Mira Hace poco También tuve Este Una boda Este Bien Bien chévere Bien Bonito todo Y pasó algo Con el vestido De la De la novia Que última hora Tuvieron que ir a A coser Algo así Y era para empezar A las 3 Con los novios Porque se casaban A las 6 y media Por ahí Y empezamos a las 5 Yo estaba ahí Que no sabía qué hacer Porque El tiempo no ganaba La luz ahí iba Y la novia Me comentó después Armando Lo que pasa Que pasó esto Con el vestido Tuve que ir Que coser También Hay todo un asunto Entonces Eso retrasó Lo que seguí después En vez que empecé A las 6 y media 7 Empezó a las Casi 8 Pero algo seguro Es que Así lo tengas En papel Con la Wedding Wedding Escribe Esto es con la Con la wedding Así tengas a los músicos Tengas al pastor O al cura Los invitados Todo cuadrado Los niños Que es un milagro Que los puedas controlar En ese instante Siempre pasa algo Sí Siempre pasa algo Sí Y eso es lo que yo les comento A mis novios O a los 15 señores también Que eso es lo Lo distinto O único de cada boda Pues no Que eso la pareja Lo va a recordar Por ejemplo yo Cuando me casé Era para casarme a las 11 Y el juez Que no fue casar En el civil En la misma iglesia Llegó a 11 y media No Un cuarto para las 12 Llegó Y llegó con lentes oscuros Y parecía que estaba Hacia en medio Entonces Dije Señor Te has asegurado Que te da la bendición Cuando es al contrario ¿No? Sí pues Claro Porque ellos son bien Si no se van Y como él no empezaba No podía todavía Entrar la novia Y la novia estaba Que se daba vueltas Por toda la plaza ¿No? Mi esposa ¿No? Entonces Y a él Llegó casi 45 minutos Después ¿No? Y ahí nomás Chico Con lentes negros Y dije No capaz de repente Como fue sábado ¿No? De viernes para sábado Y eso pasa Pues no parece Yo me imagino A Cantinflas casándole Si estaba borracho Claro Y eso hace que Que uno recuerda ¿No? Ah te acuerdas ¿No dijo salud Cuando estaba? No No Jueves Puedo besar Lucero Mira Si hay Si hay Así esas cositas Al nivel de bodas ¿Qué no hay En una fiesta infantil Que aso Mantener quietos A los niños ¿Por qué a todos Le mienten Que va a empezar A las 4? Escúchenme Todos los que organizan Cumpleaños ¿Por qué le dicen A todos en la tarjeta Que va a venir A las 4 Sin presa A las 8 No Ahí yo tengo que defender El otro lado No pero A ti Por ejemplo Tú ves La tarjeta La tarjeta Dice un horario A las 4 Porque se sabe Que los invitados Llegan a las 6 Si empezamos Pero a ustedes A ustedes A ustedes Los que van a animar ¿A qué hora le dicen Que tienen que venir? Bueno Yo también converso No previamente Con las mamitas Con los clientes Que nos contratan Y siempre se da Un tiempo de tolerancia Porque se sabe Se sabe Que nunca se empieza A la hora de la tarjeta Entonces Más o menos Ellos conocen A sus invitados Pero me ha pasado Me ha pasado Que digamos Dicen a las 4 Para que empiece A las 5 Pero en realidad Es a las 6 Y nosotros tenemos Que ahí Ser pacientes Pacientes Y Buen humor Porque Es un poquito No Este Hay todo De escuadra También Y más cuando Uno ya se planifica Para los eventos Siguientes Para dobletear Si dobleteando Claro De un evento Al otro Si dice Pero tiene que Estar en el horario Tenemos que cumplir El horario Pero todo eso Es copiarse previamente Pero siempre ocurre ¿No? Casi siempre Un 99.999999 Es así ¿No? Sí ¿Por qué seremos así Los peruanos? Hora peruana Lo dice Hora peruana Yo extraño Esos cumpleaños Desde De esa hora Porque Tenías tiempo No sé Al final Para llegar a tu cuarto Y sacar las bolsas Pero ahora Celebran La sorpresa Pero ahora celebran Creo que Cumple meses ¿No? Sí Antes no Disculpa ¿A ti te han Celebrado? A mí Yo no me acuerdo Que me iban a celebrar Un cumpleaños Un año Imagínate Un año Ocho años Creo que sí Sí me acuerdo Que me iban a celebrar Pero así Algo Así a lo lejos Mi 18 años Si me lo hicieron Y tuve sorpresas Ni yo lo sabía Ahora te digo Me ha ido raro Ahora Cumple mes Cumple mes Celebran Yo he tenido que organizar El mío Después de 35 años Pero o sea ¿Te han invitado Por esos cumple mes También? Claro que sí A veces es un poco Más íntimo Entre la familia Porque un bebé De 6 meses ¿A quiénes puedes invitar? Ya cuando va creciendo Se van formando Las amistades El popular Hazlo de Spiderman ¿A quién le gusta Spiderman al niño? No le gusta Spiderman ¿De qué? Y está durmiendo Al papá le gusta Spiderman Siempre va a escoger El papá O la temática Hola mami Mira ha cambiado mucho No sé si son de esa época Te decían El niño Que vaya Abrazando al payaso Que se vaya amistando Con el payaso Para que cuando salga El show Era un terror Tener esos payasitos Sí Que se Todo niño Tiene miedo al payaso Se maquillaban con Témpera Y se metían Rafa en la cabeza Y eran horribles Eran terroríficos Tengo un trauma Todavía con el payasito Sí En cambio Las animadoras Ahora sí pues Pero a ustedes Les ha tocado así Niños que no sé Se han puesto a llorar De la nada No En realidad no Yo creo que ese miedo Esos son los payasos Esos son los payasos Ah ya ustedes No tienen payasos Sí También trabajamos Con payasitos Pero los payasitos Son los que dan miedo Por las pinturas Y todo eso Pero siento que se ha ido perdiendo Porque cada vez Los niños van más A cumpleaños infantiles ¿No? Entonces Ya ellas van dispuestos ¿No? A participar A pegarlos Y a los mascotas Con los muñecos Pasa más Claro Sí Algo curioso Que me pasa a mí O De infantiles De infantiles Sí A veces me dicen A este amigo Mira Algo pequeño Va a ser De familia Nomás Ah ya pues ya Este Ah bueno Ya está bien Llegamos Y wow Chocolatada parece Así un montón de gente Cien niños Algo pequeño Cien niños Wow O este Llegamos y es Este amigo En el patio de mi casa Va a ser Ah digo Un patio de su casa Era algo Un toldo ¿No? Llegamos y el patio de su casa Era pero un patio Señor patio Y una vez Este En el En el tiempo de COVID Pues no Se acuerdan ustedes Que Mandaron a usar Una mascarilla De ahí dos Un alcohol Entonces me Llamaron a mí Yo no salí Para tomar fotos No Este Y estaba sin COVID Agradezco a Dios Y en eso Una Una Amiga mía Me llama Amigo Va a ser El Creo que a los 5 años De mi hija Creo Algo pequeño Va a ser Y ahí te recomiendo También para los demás Llegué Y si Para la demás Sí Había bastante gente Un montón No No Estaba viento Unas Unas 100 personas 100 niños Así Bastante En una casa En una casa Larga Era la casa Era por ahí Por Este Tres estrellas Por ahí Por ahí Y todos con sus mascarillas No Los chiquititos no No Y empezaron a repartir juguetes Era chocolate Y ahí A los 5 o 6 días Ya Este Me Me tocó Este Este Covid Por Tu mascarilla de un sol Seguro Seguro De telita En Que Se usaba Una O dos Mascarillas Lucero Tú también Has trabajado en Covid Tú empezaste Antes del Covid Sí Yo empecé En el 2019 Ahí Ahí nomás Sí En octubre Octubre Si mal no recuerdo El 2019 La pandemia Tuvo Tuve que parar ¿No? Empezamos Con los shows virtuales Se pusieron ahí de moda Los shows virtuales No le encuentro sentido Pero Muchos me dijeron lo mismo Pero No Muy muy bonito Una experiencia diferente Fotografía virtual A ver A ver La gente Más acá Más acá No El gordito no sale El gordito no sale Pero eso En las universidades Hacían eso No No se muevan Vamos a tomar una foto Al zoom Sí Al zoom Con la asistencia Espérate para revelarlo Entonces hacían eso Show virtual Sí Prácticamente de esa manera Empecé Y hasta que Poquito a poquito Pues no sé Se fue normalizando Todo de nuevo Así empezamos Y también Ya Es cierto Pero Hubo una temporada En que Ya Bajó un poco Pero aún así No dejaban que se reunían Ahí también ya Tú empezaste a salir También ya Sí Sí Calladito Calladito Una anécdota Con mi mami Bueno Nosotros vivimos De los eventos Prácticamente No es un trabajo De lleno De mi familia Toda mi familia Estamos con crea ¿No? Mi papito también Este Estaba sin chamba Teníamos que Sí o sí No el sustento Y bueno Nos arriesgamos Fuimos a una fiestita Conversamos ahí Con la mami No todo bien discreto Ahí ¿No? Porque estaba el toque De queda a las seis Entonces el cumpleaños De cuatro a cinco y media Una horita y media Ya Excelente Solamente los primitos En eso sí cumplieron No nos sorprendieron Con cien niños Estaba solo la familia ¿No? Y bueno Saliendo Ni un carro Nos quería llevar Ni un carro Con mi mamá Tuvimos que Correr Pero si había O no había ya carro No Ya no había O sea Sí Muy poco Pero bueno En la zona Donde nosotros vivimos No nos querían llevar Y nos tocó Con mi mamá Corrernos Escondernos por ahí Porque rondaba el serenazgo Como la persecución Varón Sí Fue un anécdota Con mi mami Que tuvimos Pero que Los juegos bajitos también Sí Todo dejamos ahí Las escondidas ¿Cuál hablas escondidas? Hablaba así Yo con los niños No La única dinámica Las escondidas El que gana Los dormilones Sí El que le encuentra serenago Pierde Pero tu mami creo que Es de La charra lo llama Sí Así las conoce Pero hacía también Eventos así Infantiles Claro No pero así Con lo que ella trabaja Así también Virtuales Pero ella canta fuerte ¿Cómo hacía? Su mascarilla Y esa Y esa Pero bajita también Me supongo Sí Sí micrófono Sí micrófono Tenía que ser Hoy como Como hemos Yepa Yepa Como hemos pasado Ánimo 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 Adaptarse Ahí a la situación ¿Cómo hemos pasado eso? Nos hemos Somos resilientes Somos resilientes ¿Cómo nos hemos ido acoplando? Eres de 2 de mayo Por eso ¿Cómo hemos ido acoplando Nosotros en diferentes áreas De trabajo? Por ejemplo yo Que trabajaba en la movilidad No sé Ya póngase su plástico Los carros no veías con plástico Claro Encerrados Todos ahí A ti El ambiente infantil Que es tu fuerte O sea Para los que no saben Y no saben tampoco Pero Lucero ha sido Ha participado En el Baby Shower No mío No porque mi esposa Está embarazada Yo no Tuyo Tuyo parece Sí Se viene otro El niño interior Es El niño interior Y Y siempre se maneja así ¿No? Algarabí Y todo eso Pero Ha habido momentos De repente En que el público Es duro Sí O de repente Es iglesia Y Los niños así Calladitos No Porta también Están calladitos Y depende Tú Metiendo todo El fuego Todo y nada Sí Sí No tanto En los niños Porque bueno Un niño Un niño es un niño ¿No? Se emociona Entonces Yo prefiero Mil veces Un evento infantil A un evento Con adultos Los adultos Son un poco Más este Más serios Dos a veces ¿No? Más Como yo también Recién estoy adquiriendo Experiencia ¿No? Un poco difícil De manejar La situación Pero Ahí se trata De hacer lo que se puede Y lo mete Y lo mete más punche Sí Pero a veces Aunque uno Le ponga Toda la alegría Del mundo Es complicado En el baby shower Donde participaste Lo hiciste a dos A dos de los adolescentes Sus pañales A la clásica De los bebitos Sí Mi esposa A mí que no me saque Porque siempre sacan al papá Pues Yo he subito bastante Porque entiendo Que los papás Debes celebrar Claro Ellos deben Divertirse No te pago Gracias Gracias Lo hiciste una buena Entonces yo con los invitados Porque a mí ya me habían Desde una semana Ya me habían crucificado Te voy a ver Te voy a ver Ya me habían crucificado Y es Es que es incómodo Es incómodo El papá no Pues no había Hago con los demás Claro Claro Pero es incómodo ¿A ti a Rubén Te pusieron tu pañal o no? No Mío fue Pero Otras temáticas tuvieron ¿Quién lo dirigió? José Cher O Noé Garciero ¿Dirigieron tu baby shower? No El López Y Chapita Fue el El que animó ¿A ti te pusieron tu pañal o no? Eh Sí Pañal Pampers o Juggies o Baby Sam Manoplas y con esto Me acuerdo O sea esas fotos están ahí Sí están Sí están No lo enseñas a todos Pero están ahí No sí Yo lo subí también creo Este A mi Facebook lo subí Eh Subido Mire es una pregunta Es una pregunta que lo he hecho Algunas veces cuando he tenido Colegas también Y le pregunté ¿Tienen enemigos? En este tema De De la animación En En animación Cualquiera Siempre dicen que Yo soy bromista Y él es la parte seria Pero no Tú eres ácido Rubén Tú eres ácido Rubén La pregunta es si tienen Nada más Pero no podría Podrías cambiar la palabra enemigos Podrías poner Competencia Claro Yo estaba Yo estaba en ese ámbito Yo estaba en ese ámbito casi Siete años más o menos Y con amigos y colegas Y les he preguntado Y ellos Se sueltan a esa hora Y me cuentan Sí Mira acá nos han truncado Acá nos han Dicho mal Hablado mal acá Y así son El ámbito Claro ¿Tienen también Ustedes han sabido Cosechar eso O se han limpiado Eso En mi caso Por decir Mira yo Empecé Como un hobby ¿No? Como un hobby Mi hija mayor ya Iba a nacer Y yo sabía Que la calidad De un celular No es Como una cámara Entonces yo compré Una cámara de segunda Sí Una Sony básica Y le hacía fotos A esa mijita Que se paraba Que se echaba Que sonreía Y la subí al Facebook Mi hijita Un año Dos años Y a una amiga Le gustó Amigo me dice Quiero fotos Para mi Este Prenatal Prenatal Toda esa De Bichauer también ¿Cuánto me cobras? No le digo Yo no hago fotos No hago fotos Me das una ofrendita No, no, nada No, pero a mí Por favor Quiero Pero así todos empezaron ¿No? Con una ofrendita El pasaje Nomás El pasaje Yo no sabía nada Era así Ni Te daba vergüenza cobrar Ni automático Nada sabía Nada Así nomás Tomaba Vaya que se oscurecía Y salía así Muy inteligente Sí, pero le tomaba Nada más Y le gustó Lo subió Y ahí Le llamaron sus migas Todo eso ¿No? Pero ya Yo cuando ya Me di cuenta Que era Un negocio Por así decirlo Yo Sabía que no Que no sabía nada Pues ¿No? Y en eso yo En ese tiempo Año 2000 Cuando empecé ya Cobrando Por así decirlo Año 2020 Yo Tenía y tengo también Este referencia De fotógrafos A cancha y botes Pues ¿No? Son varios Ahora hay más todavía Es que de esos varios Yo tengo todos los colegas También ahí Claro Y lo veo que el único Que preguntaba Era Abner Decía ¿Qué plugin has utilizado? ¿Qué plantilla? Claro, sí ¿Qué preset? Y todo Él era Sí, en algunos cursos Que has subido Ahí te vi En todos los Yo digo Yo digo Que el fotógrafo El fotógrafo Tiene mucho orgullo Yo conozco Muchos orgullosos Ellos jamás Te van a pedir Una recomendación Ni que le enseñes Nunca te van a pedir Por inbox Sí Un montón Me han pedido Pero así En un post Nunca Y Abner Era el único Que lo veía Preguntando 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 Y sus resultados Empezaban a crecer A crecer A crecer Los resultados Claro El que quiere Aprender Pregunta Sí Y lo Curioso Es que yo Básicamente Preguntaba Y se me respondían Algunas personas Pero lo más cercano A Canchimbote Hay un amigo Que se llama José Salazar Sanguchito Le dicen Y él sí Para qué Lo considero yo Por así decirlo Y como le comento A él Aunque él me dice No Me dice yo No hermano Como un maestro Sanguché Perfil bajo Claro Como un maestro Y él Me da todos los tips Consejos Que comprar Que no comprar Te recomiendo Y hasta ahora Es el único Que le pregunta Y te dice El otro Si al otro le preguntas Te dice En Lima Ah sí No te da En Lima En Lima Y yo No no en Lima Y sabe que lo ha comprado Lo ha prestado Algún amigo De acá de Chimbote Pero no No te dan Ni un dato Ese mundo Es así Señor No te decepciones Y de ahí Ya Esto fue Después de la pandemia Se han abierto Varias marcas Por así decirlo Jovencitos Varios Y tenemos un Whatsapp Son todos de la UCB No te preocupes No son de otro lado Tenemos un Whatsapp De Comunicación Sí Camaradas se llama Camaradas Y ahí comentamos Pues no Ahí Chicos Qué hacen Si les pasa esto Me pasó esto Sugerencias Entre fotógrafos Y ahí No Enemigos No Se puede decir que no Tranquilo Has empezado bien Claro Competencias Iba a ver Y comentado a Ruro Y eso Hace que uno Se mejore cada día Para Sobresalir En tu caso Claro Cómo iniciaste Claro Pues no Sí Similar En realidad similar Por la carrera Que yo estaba estudiando Porque déjame decirte Que ver tu Facebook Es full fiestas O sea En todas has estado De mi amiga De mi promoción De acá De mi amigo Un montón de fotos Gracias Hasta de los propios fotógrafos También lo has animado De la mayoría Entonces Cómo llegas Llegas a este boom Para mí es un boom Gracias Bueno Gracias a Dios ¿No? Empecé yo Con la mira ¿No? De llevar Algo diferente ¿No? Quería Por la misma carrera ¿No? Que he estado estudiando ¿Qué estabas estudiando? Educación primaria Entonces yo le Veía un enfoque Más este Educativo ¿No? Es Es mi meta Hasta ahora ¿No? Pero Gracias a Dios No hemos Primero Atendiendo al público Cristiano Netamente cristiano ¿No? Con ofrenditas Con ofrenditas Bueno Antes la que Me manejaba Por así decirlo Era mi mamá Pero así todos Hemos empezado ¿No? Y ya me ha ido Soltando Cuando agarramos Peso ya Y sabemos Qué referencia Dar Entonces ya Y las mismas Personas Claro Como nos comentaba Chapita Es que a veces Es bien difícil A la persona Que da el servicio Conversar de eso O sea Del costo Sí Entonces ¿Sabes qué? Tú Por eso hay una persona Ajena pues Sí Porque mismo Chapita Decía No Me va a hablar De repente yo ni le cobro No Pero hay un gasto Pues ¿No? Personal Y todo eso Inversión Es bastante inversión Y cuando tú decidiste Ya Tu primero ¿No? Es algo Una cosa es imaginarse Una cosa es incluso Dar un mensaje ¿No? En la lectura bíblica En iglesia Es una cosa O salir a exponer En la universidad Pero comenzaste Como Adalina ¿No? Claro Yo solita me presenté Como mis luceros Yo no quería este Eh Un nombre Este Que se refiera mucho A show ¿No? Sino más a un tema educativo ¿No? Ese era mi Mi mira Y llevaba Bloques didácticos Así empecé ¿No? Pero poco a poco También viendo Uno se tiene que ir adaptando También a lo que el público Busca ¿No? Las tendencias Por las redes Todo ello ¿No? Y también Me fui abriendo A conocer Todo un Es un mundo ¿No? De animadores Animadoras Payasitos Un montón de colegas ¿No? Que Se aprende Se aprende cada uno ¿No? Y Ir también Este adaptando Pero a mi manera ¿No? A mi estilo Así es Si Abner dijo Sanguchito ¿Tú a quién dirías? Referente Oh Referente Referente Sin decir Mayra Esa es la primera Que pensé En realidad Es la más Más este Aquí en Chimbote ¿No? Y incluso a nivel nacional Claro Mayra Hace poco asistí A un evento Que tienen ellos Como asociación Y para que Un show Para mi A uno A uno de primera Si pero diferencia En algo Y eso es lo que Lo que yo siempre No sé si reclamo Estos shows Que lo hacen Más para los padres Que para los niños Si Y es verdad Que se dirigen A los padres Porque sabemos Que esa es la masa De los contratos Mira estuvo divertido Me he divertido Tráelo tú Tráelo tú Y terminan haciendo Una fiesta para ellos Ignorando a los niños Si 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 Aunque después Entran la chacalata No 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 Es que pasa que Si lo vieras Como bailan esos niños También este Yo Hay clientes Infantiles Con los que tengan Confianza ¿No? Conocidos Yo le digo Mira sabes que Tu hijo cumple 5 años 4 años Este un añito Si le vuelan Que converses con el DJ Este Que Que la música Que pongan Sea infantil Pues no sé No la granja ¿No? Así infantiles Ya me dice Pero a veces Hay infantiles En que Este Llega uno Y son músicas Así para adultos ¿No? Así fuerte Así Hace poco tuve un infantil Que me dijeron Ese amigo Mi hija Mi hija cumple 8 años Ya le digo Ese Genial pues ¿No? Cuando ya los chicos Tienen 8 años Es más manejable Con las fotos ¿No? Que se posan Por aquí Por allá Y llegué hermano Y estaba todo oscuro Con luces así Este como neón Le dije Será acá Dice Y no es acá Y le llame A la señora Si amigo Y es pasa Y llego Y estaba puro así Negro Negro Dark Dark Y yo este Dije Wow Y los este Los chukis Y los chicos Llegaban Llegaban Salían de las sombras Curioso Curioso fue Entonces yo me pongo a pensar En mis tiempos Que pues Este O sea Nube luz ¿No? Y arriba y abajo Te buscan lucero Por eso Por los shows 100% infantiles He visto en tu folleto Si Nosotros ofrecemos 100% infantil No Utilizamos Música No de moda Reggaetón Todo ello No Eso si yo Lo dejo en claro Y por eso No buscan Claro Porque es algo diferente ¿No? Lo que comúnmente Ahora se estila ¿No? Que más parece una fiesta Para adultos ¿Y cuál fue tu primera fiesta Que animaste ya Como mis luceros? Porque dice Rubén Que fuiste Participaste de De Dalina Si, si, si Como bailarina Claro En el show Si he hecho mi tarea Si he hecho mi tarea Si Pero cuando ya te lanzas Así Te presentas Hicimos un casting Porque O se enfermó tu mamá Y ya Eso La clásica Vamos, vamos No, no, no Fue una enfermedad Ella Estuvo ahí Este Hija Hija Toma El manto Toma mi tutu Mi tutu El tutu ahí Te lo entrego A todo ¿Te queda? Doble vuelta ahí Toma mi smile Ella Escucha el manto Y te dijo Ánimo 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 Y bueno En el primer momento Si fui por apoyarla Por sacarle el apuro Y también Por el dinero Tenía 18 años Creo que era chiquilla Mi hija Es un cumpleaños chiquito Es una mamita Que ya me ha contratado Aquisito nomás Sí Poquitos niños Está bajito la vista No, no vas a ver No nos va a diferenciar Yo llegué Llegué Era una cevichería Un local Tremendo De chacalaca De niños Por San Miguel Por San Miguel Adultos Cien más Yo Era muy tímida Pero era tu primera vez También La primera vez Que animaba Que hablaba O sea Yo Ni en la iglesia Habías animado Escuela Dominical O algo Nada El ABDB Pero bueno No dirigir A todos los niños Y un bloquecito Dos horas Entonces Yo antes A mi mamá La imitaba Por molestarla La imitaba Y esto Pero ya de Hacerlo en broma Hacerlo realmente Con todas Las personas Viéndote Los niños Ahí atentos A la expectativa Entonces Me quedé Me quedé muda Me quedé muda Yo lo único que Música DJ Música DJ Para bailar Y los hacía bailar Porque como yo había salido De esa etapa de bailarina Entonces Los hice bailar Los hice bailar Y en el feliz cumpleaños No pude cantar No pude cantar Por la voz Por la voz No se bloqueó Porque yo no cantaba Normalmente Agarrar un micro Me daba temor Me daba pánico A mi Pero tenía que disimular Tenía que disimular Y este No pude cantar Eso si este Me dio mucha pena Porque era un primer añito No Y es la ilusión De los papis Todo ello No Con vergüenza También Pero Leiva pues Como grupo 5 El DJ no me ayudó Tampoco Y bueno No Éramos todos inexpertos En realidad Y peor Si te dicen Canta en inglés Me tocó una vez También animar De repente También Pero podemos celebrar Sus 15 años De su hijo Ahora Contrateme Yo tengo experiencia 15 años después Ya Si Pero que te pasó Ibas a comentar algo Te pasó algo No 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 Como mencionó Learón Este También me tocó Animar una vez Un 15 años Donde la familia Era del extranjero No eran de Estados Unidos Y Por no decir La mitad más De la mitad Todos Prácticamente No De El evento Hablaban inglés El niño también La quinceañera Era americana La quinceañera Como Como La quinceañera también Si No 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 Ahí Que haces Otro mundo Si Como 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 El único Que te salió Todavía fue el happy verde Happy verde Sí Y como hacías La dinámica No sé Eh No no La dinámica es universal Omar Sí ¿Cómo dirigías? Los juegos son este Con implementos Pues simplemente Trataba No de Con mis chicas Este Mímicas Mímicas La única manera Habrán exagerado En algo Para que puedan Comunicarse Hacer todo Lo que se pueda Y tratar ¿No? Cargar Ir Tú Dar vuelta A la ruleta Sí Son Son cositas ¿Hasta dónde Te ha llevado Tu trabajo? Lo más lejos Que ha sido Lo más lejos Que ha ido Eh Por ahora Hasta Trujillo hemos ido O acá nomás Siempre a Trujillo Al Puccio Vivero Plaza Mayor Las promociones Pues también se van a la playa ¿No? También a la playa Sí O al vivero Al vivero también Y con esas cazaquitas Que tú tienes También ¿No? De ella es una de ellas No Sobró Sobró ¿No? Ahora han agarrado ¿Por qué harán eso? A los padres Les cuesta Esas cazacas Propolo Propolo Vestiditos Blanco Y Y los fotógrafos Tienen un pack ¿No? Un paquete Un paquete Claro ¿Cómo quieres? Cuadro Cuadro que gire O como álbum También Cuadro 3D ¿No? Esos son paquetes Que vienen A nosotros Nos toca pagar Claro Sí También Tiene que sacar Préstamo Pero O sea Es como una moda ¿No? Yo me acuerdo Que tu promoción Te hicieron tomar En la playa De repente En promoción Solamente fueron fotos En el salón Nada más En el salón Eso hacían Y cada uno Calga sucia Todos paraban afuera Todos 3D Ya está Y con tu uniforme Uniforme Esa era la foto ¿No? Esa era la foto de promoción Y en el día de la fiesta Con la pareja bailando Comiendo Y con su padrito Nada más Y ahora Y ahora ¿Cuánto? Y el discurso Lo daba el más nerd Del salón Algo Claro Pero ¿Cuánto ha cambiado ahora? Sí Bastante ha cambiado Pues Sí Ahora tienen Suena loca ¿No? Por aquí Por allá No Las fotos que tienen que irse Hasta la playa Por ejemplo En promoción Yo recomiendo A los papás ¿No? Y les digo Miren No Quiero playa El dorado Quiero por acá Quiero la playa ¿Qué financiera tú Recomiendas Para que vayan sacando Su préstamo Préstamo Viene en noviembre Pero si van a la playa Les digo Miren En el dorado Hay este Mar ¿No? El fondo es mar Nada más No hay nada más ¿Por qué no vamos más cerca Más rápido Y nos cuesta menos A la caleta Al malecón ¿No? Ahí Vemos un espacio ¿No? Y al fondo Salen la isla blanca Los barraquitos Hasta con las llamitas Pero ahí te demoras Borrando la arena La basura Ahí es parte de nosotros A los chamitos Veniendo con sus flores Y Y Y también No porque A veces Este Más gastado con los chicos De Inicial De repente se ensucian No quieren hacer Al baño Y en el playa lejos No hay No hay un espacio Entonces Entonces Este Cuando es playa Yo recomiendo ahí Pues Está más cerca ¿Dónde? ¿En la 28 de julio? En la caleta Del hospital de la caleta Al frente Al frente Ahí hay arena Hay arena Por ahí Debes salir No Hace un espacio Sino que voy Pero deben ir Cuando el municipio Lo haya limpiado Es que siempre Para sucio Por el mismo mar Que trae Pues a eso Yo me refería No conozco No conoces Por enapu Por enapu Claro Ahí está Ahí está Ahí está O el cerro También de la juventud Se ha ido para allá A tomar fotos Pero Una pareja de novios Un día martes A las 2 de la tarde Fui Para allá Cuando hubo sol El año pasado La pareja Quería Quiero fotos En el cerro La paz Luego quiero fotos En el vivero Y en el dorado A las 2 Un sol fuerte Fuerte Quemado Pero así Salieron buenas fotos La pareja quedó Contenta Tuvieron sus tomas allá ¿Cuándo han cambiado las cosas Rubén? ¿Te acuerdas Lo que estamos comentando ahora Rubén? Imagínate Ya llevan varios accesorios Tienen que guiar Los rebotadores No Lo que me ha hecho recordar Es que Lo que me decías tú Es ropa Es vestido Para la playa Aparte Es una ropa Para el vivero Es otra foto Su polito En promoción En promoción Claro Su chompa Su polo estampado Y aparte Su toga La toga Clásico Alquilado todo Por fin que ya se acabó todo eso ¿Dónde alquilan? No, todo va a comenzar Eso debería dar Esos tips Ustedes deberían dar A las personas Donde pueden adquirir Más barato ¿Cómo hacen De acuerdo al precio Ustedes Conforme han ido avanzando Han ido manejando Un poquito de precios Tenía una productora Que comenzó conmigo Y ellos anhelaban Más que el trabajo Anhelaban el precio El precio Que era sostenible Para ahora Para tener como un Como un trabajo Poco a poco Ellos Yo creo que Imitaban los precios De frente Empezaron así ¿Ustedes cómo han ido creciendo Y de acorde A ir iniciando A decir Bueno Ya me toca pagar esto Por lo que realizo Por lo que me esfuerzo Por el tiempo que me tomo En tu caso Pero no digas montos No, no Sin montos Sin montos En realidad Yo ya tenía Más o menos Una base de precios Por el Realmente no Refiriéndome al trabajo De mi mamá Entonces En ese aspecto En todo En vestuarios Precios Todo Ya tenía Una base con ella Pero si A raíz de que Hemos implementado Cosas Hay inversión Hay este Quizá más demanda También Todo ello Se ha ido Modificando Pero de todas maneras Accesible Pero también Esas cosas Que ustedes adquieren No son baratas No, no, no No es que así Compran esquina O compran Los lugares Donde venden Así manualidad Y ahí le consigues No, no, no De acuerdo No es como Los paisitos de la iglesia Que con tempera Se pinza Que no es tempera Esta frase Pero si solamente Son por de fotos Nada más Cuando le hace Su presupuesto Sí A veces ¿Qué le explica? Este amigo Me dice Este va a ser Mi cumpleaños Quiero solamente Una foto Para el cuadro Ah, ya le digo Ya, este Le Le comento, ¿no? ¿En qué lugar ha pensado? En su casa De repente puede ser, ¿no? Claro Iba solamente a cámara Y un flash Y suficiente No, amigo Quiero en el Ibero Ya le digo Mire, yo por Por una foto Yo no salgo Le digo ¿No? Es un paquete Este completo No, pero amigo No, le digo No, no Eso Yo ya comento ahora Porque ya Tengo más cosas Y este Sé lo Lo que me ha costado Pues, ¿no? Y también Lo que recomiendas Es lo que de repente Las personas no saben Qué necesitan También Claro, pues Porque me supongo Que cuando han ido recomendando Dicen Uy, ¿verdad? ¿No? Necesitábamos esto Sí, sí, sí ¿Y cómo quedaste Con ese cliente? No, este Al final es Si agarra todo el paquete Pues, ¿no? Y de ahí Este me ha comentado Sí, tienes razón ¿No? Mira, ve Que eres solamente yo Pero ahí también está Mi nieto Mi hijo que vino Ya tengo fotos Queridas para mí nada más Pero ya tengo Una foto familiar Es que no existe En este campo No existe El bonito y barato No existe Yo quiero decirle siempre A los que me llaman Y me dicen Recomiéndame Un show Este Bonito Pero que cobre barato Está mal La pregunta Yo le digo Recomiéndame un fotógrafo Yo digo Yo no recomiendo Pero me hacen Esa consulta Y que sea barato Y yo le digo Mira, ve Si yo te explicara Cuánto cuesta Un lente original Le digo Si te dijera Cuánto cuesta Un vestuario Le digo Ahí comprenderías Por qué es el precio Es que no es solamente Ir con cualquier cosa Y te va a sacar La foto Pero no es tu foto Con celular Y eso Hay una preparación También Si algunos te dicen Mejor saco Toma mi celular No entienden nada No entienden nada A ustedes Le estoy diciendo A los oyentes Que me han hecho La pregunta No entienden nada Porque Como decíamos Por ejemplo Lucero Me supongo Que ya tienes Tu grupo De baile Si, si Estamos ahí Consolidando El elenco Y tienen que tener Su vestuario Y todo eso Y para cada temática ¿Quién se esconde Detrás de Plim Plim? Ay no El chofer El chofer De aquella móvil Si ha pasado Si ha pasado Por ahí Que si Tenía Su recurso Hijita Tú sabes Ya papá Ya ya está En el barni En el barni En Mario Hay un video De Mario Que en nuestro TikTok Es este Conocido Y me dice Ay que bonito El Mario Se ve bien Emocionado Si supieran Quien está detrás Una pregunta técnica Ya te ha pasado Abner Que te ha dicho No En un lugar Chiquito Y cuando llevas Tu cámara Normal Y necesitas Angular Porque es muy Muy estrecho El lugar Claro Bueno si Este Este Es Es Para las sesiones Que son en casa Yo les digo Si que es en casa Su sesión Quiere un espacio Más o menos De unos 5 metros De la pared Que va a poner usted Su decoración Ya me dice Llego Y es Este La mitad De esto Dos metros Y medio Nada más Así Y yo digo A ver Este Se puede hacer Si tuviera un gran angular Y llevaste el 55 No Y ahí Se hace de cosadito La manera Se busca de solucionar Ahí Pues Ahí Si Pero si Hay Hay clientes Que si Si sacan los muebles Todos En ese momento Yo les hago ver Mira Para el fotógrafo Nomás Para la foto Saquen los muebles Es afuera Y este Si Si Y lo Y lo que Preguntaste Hace poco Como es que Este uno cobra El presupuesto Si Cuando empecé yo Empecé con una cámara básica Pues no básica Yo no sabía Y como no sabía Yo tenía que preguntar Y quien me respondió Bueno Fue Sanguchita Él me comentó Mira yo cobro tanto Allá le digo Entonces yo digo A ver Si él sabe bastante Tiene experiencia Tiene equipo Y él cobra eso Yo no voy a cobrar esto Pues no Menos cobrada Menos Y así Y así Todo el tiempo Las fotos Más equipos Y también Alrededor Como va Alrededor Así 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 Y quería hacer yo Una boda Quería hacer Pero sabía yo Que al hacer una boda Es con más equipos Y con más experiencias Porque es una sola vez Entonces digo A ver ¿Cómo puedo hacer una boda gratis? Digo O alguien que me contrata Porque si me piden Entonces boda Sí A ver Tu foto ¿Qué has hecho? Portafolio Portafolio Ese no tengo Entonces Una Una amiga mía Se iba a casar Y el fotógrafo Le dio COVID Entonces Y estaba buscando En el tipo de pandemia Que estaba así más Tú ya tenías tu vacuna La luz ¿Viste la luz? ¿Viste la luz? Yo le comenté Yo ya estaba un poquito Ya como que Tomando vuelo Un poquito Tomando vuelo Y le dije Mira yo las fotos Te las regalo Le digo Pero quiero que Quiero ser contigo En toda tu boda Sí Pero hay una duda Cuando le dices Te voy a hacer gratis Así A practicar Puede ser Puede ser No ya algo sabía Pero de 100 van a salir Pebuenas Peveinte Treinta Y tomamos 500 fotos Y de ahí salen 25 Pero ahora Es que ahora todo es digital Antes tu carrete Tenía 30 fotos Nada más ¿O no? Mira agarrabas tu foto Lo tomabas con Un Fujifil Tu Kodak Tomabas una foto Ya Tenías guardado Ese rollo Lo guardabas De ahí venía De tu otro cumpleaños De tu hermano Otro Y ahí tenías que esperar Para que Sortear ¿Cuál? ¿Cuál lo desarrollamos primero? Según Las etapas Y cuando ibas corriendo Esperabas Al otro día Fotos oscuras Fotos veladas Rojas También Tu dedo Tu dedo Tu dedo salía ahí Justo salió el dedo No, era un caos Era un caos Ahora sí en lo digital Aunque no crean Se llega a las 500 fotos ¿Y cómo quedó la boda? Ah, no Sí Queda bien Queda bien Ya Yo ahí con esa boda Ya supe Que las previas Que la novia llega El tiempo que tiene que estar antes Que el padre Que no deja subir al altar De acá para acá Todo, todo Todo eso Subí esas fotos ¿Con ayudante o tú solo? Solo, solo fui Solo Y a una amiga de ella le gustaron Y empecé con bodas pequeñas Pequeñas nada más, pequeñas Ya Poco a poco Así, así, así Hasta que ya Más equipos Adquirí Ya uno sabe más Entré también a A internet Para capacitarme A cursos Cursos Y ya Entonces ahí ya Los precios ya van subiendo Van subiendo Sí Aún Ilumina Studios Es nuevo todavía No estamos pues 15 años todavía O 20 años Sí, pero deja para el resto también Porque estás en todas también Sí, ahí estamos Pero ahí Con la bendición de Dios Y también con el apoyo De mi esposa De mis hijos también Pues Son Son impulsos Para salir Adelante Y ahí estamos Lucero Y andas cambiando de DJ Como Magali O con uno te quedas siempre No El DJ que nos acompaña También igual conmigo empezó Es mi hermano Le mando saludos por cierto Y hemos ido aprendiendo a ambos Pero empezó trabajando con tu mami No, no Contigo empezó Conmigo, conmigo Porque mi primer DJ Mi primer todo Ha sido mi papito Él este Él sí trabajaba con mi mamá Ahora la pasó solamente O sea Ha sido Ha sido charro DJ Peluche Y ahora chofer Chofer del crema Él es el todo Prácticamente Mi papito Sí Y entonces Luego entró tu hermano Mi hermano También al principio Por un tema De que se cruzaban ¿No? Entonces mi papá No podía estar con las dos a la vez ¿No? Entonces ya con él Con Danilo Y también se ha ido capacitando Poco a poco También ahora lo llaman Para de otro show Porque Es esa ya De la animadora Diciéndole al DJ DJ por favor DJ DJ Audio, audio Audio, audio Micrófono Y el DJ Y el DJ sudando Pero yo he visto DJ así en su celular Buscando la canción No pues No pues Y de ahí sale De Pantene sale El anuncio El anuncio sale Pero ya no Totus, totus Totus Van adquiriendo ya ¿No? Claro Son cositas que Si nos ha pasado Pocas veces Si buscamos en Youtube Si Hay veces ¿No? Que las mamitas también Ay ponme esa canción De pronto ¿No? Le gusta esta mijita A mijita Y ya pues no Es en ese momento Se tiene que ahí complacer Pero De Los errores Se aprende Entonces Este Igual que yo Hemos crecido Él igual que yo No hemos crecido A la par También este Las redes sociales Nos han ayudado Bastante el TikTok ¿No? Ahí se ve Trabajos de otros Este Elencos ¿No? De De Lima ¿No? Elencos más completos Quizá ¿No? Trabajos del Del DJ Entonces este Tratamos de De alguna manera ¿No? Inspirarnos Imitar ¿No? Y Mejorar Mejorar sobre todo ¿No? Para llevar un Un buen servicio ¿Y cómo se llama el DJ? ¿Cuál es su nombre DJ Summers DJ Summers ¿Qué le dice? Summers DJ Summers Summers Vamos ahí Tírate la pista Antes que ibas a poner eso Barón Sacrilegio Era un sacrilegio Claro ¿Qué ibas a poner? Era Soldado de Jesús No sé qué cantaba Para los niños Somos soldaditos Somos soldaditos Somos soldaditos Sí Sí como Luego con Karina también Con Dulcecari También he hecho su He sido su operador Hemos hecho radio ahí Infantil Todos los programas Era tener el teléfono ahí Llamando a los niños Cada rato Muy buena experiencia Pero sí En los antiguos ¿Qué música ponías En ese tiempo? ¿Qué había? Francisco Orantes El patito Juan Es Francisco Orantes Vipe recién Estaba entrando Pero Francisco Mariposita De mil colores Mariposita De mil colores Claro Claro Francisco Orantes Era una silla Rubén Y un montón Ya te voy a pasar Es que no Nunca me voy a hacer Mi cumpleaños Pero Rubén ¿Qué vamos a hacer? No me acuerdo No me acuerdo Pobrecito Y eso que de Rubén Lo decoraban Con papel higiénico Con periódico Claro Decoraban así Los cumpleaños Los cumpleaños Ah Los reyes de colores Hay que contarlo Un poquito Había una vez Un pequeño Rubén Antes decoraban Con papel higiénico Los cumpleaños Porque los papeles higiénicos No existía el blanco De colores Todos eran de colores Rosado A celeste Amarillo Amarillo Hasta verde Entonces Felizmente Solamente era una vela Casera nada más Porque si hubiera eso Se incendiaba Claro Todo se prendía Y eso lo decoraba ¿No? Los cadenetes Claro Lo hacían Y luego pasamos A la bendita cinta de agua Cuando se hacían los abanicos Las cintas de agua Con los sorbetes Y ahí se hacían Los abanicos Con el calador Jalabas con el calador Para que se haga O con tijera Claro Y tú habías Todo cinta de agua Para los quince años La Barbie en la torta De cinta de agua Claro Hasta las tortas Han cambiado La torta era plana ¿No? En una mesita de madera Eran las tortas Vendían las muñecas Ya con ese vestido De cinta de agua Porque era ¿De qué color Debe ser? Eso enseñaban En los colegios Hacer No Mis estimados Todo eso Porque era barato No hay otra No hay otra explicación No Así eran las fiestas Siempre Rubén Y no Era barato ¿Qué más barato Que una cinta de agua Para poner así Mira Dos pedazos De cintas de cosas A la pared Y ya está Y su globo encima ¿Ustedes decoran? Claro También ¿No hemos hablado De la decoración Rubén? Por ahí estamos empezando Pero ya estamos Ya en rojito Así que sigue Apúrate Y ustedes en la decoración También hay inversión Por supuesto Ahora todo se maneja Lo que son mobiliarios Mobiliarios Este Pero los globos Siempre ya Es un uso Nada más Ah sí Es de una A veces se recicla Por ahí Claro porque se puede Sí Como hay abrigantadoras De globos Ahí pasa piola Pero Algo Todo ha ido cambiando ¿No? Antes que vas a poner El globo era un solo tamaño Yo siempre me acuerdo De un solo tamaño La florcita Y la florcita Y hacer lo máximo Ahora sí Pero ahora veo Un globón Chiquitito Mediano Diferentes colores Y arman alrededor Los arcos Todo ello Sí 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 Claro que sí Y un día antes Ustedes decoran O ese mismo día En la mañana Eso se coordina No es de acuerdo También este Si estamos libres Del mismo día Unas horas antes Pero a veces Tenemos varios eventos Entonces se tiene que programar Coordinando con el cliente Quizá un día Una noche antes Un día antes a lo mucho Porque también este Los globos se bajan Todo ello Y para darle la Eso también Tranquilidad ¿No? De que va a durar todo Pero igual como Abner Ustedes manejan Un paquete de Claro 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 Porque dirán Sí Acá nomás Una velita Un fondito Chiquito No hay catálogo Para eso Sí Sí Hay catálogo Abner Esta Mala fama Que tienen Que Dice que las productoras No entregan No entregan A tiempo Su trabajo Ah no Sí es cierto Sí es cierto En mi caso Este no Como los carpinteros Como los carpinteros Son ustedes En mi caso no pasado Tengo dos colegas Que les pregunté Pasando pandemia Un año Dos años Le dije Este Para hacer una entrevista Así Por 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 Facebook Estaba haciendo yo Y me dijeron Tengo de un año Que no entrego El otro le digo Y por qué Tu celular Este Paras cambiando de celular Tengo dos años Que no entrego Dos, tres trabajos Y por eso No entregan Ah no También claro Sí ha pasado Y te estoy hablando De conocidos Sí Sí Más o menos Este Lo que pasa Es que No entregan Por dos motivos Uno Porque lo perdieron Que puede ser Y otro Porque de repente No lo hacen Entonces Me ha dejado clientes Que a veces Llego a bodas O a pre-bodas Y la amiga De la novia Que va Me dice Hola ¿Cómo estás? Y conversamos Y me dice Ay me dice yo Me casé hace dos años Y solamente Me entregaron un video No hay fotos Así Y este ¿Quién ha sido? ¿Cómo ha sido? Para saber Pues no Ha sido tal persona Uh le digo De repente Pero usted Empezarlo a defender Le he escrito De repente Para saber Le he escrito De repente No si le he escrito Pero no Por aquí En Facebook Lo voy a denunciar Pero ilumina Si entrega Puntual Y antes de tiempo Y no es carpintero No son como los carpinteros Sí No Ilumina Si entrega No pero este Si pasa Pero máximo Una semana 15 días Por ejemplo Porque es un chambón Editar Esos videos Lo que es infantil Es Este Fotos Cinco días Este máximo Y este video Un mes como máximo Es 15 años También un mes Si es boda Sí Cuando vamos de fotos Hablamos de digital O físico Digital Ya si el cliente Quiere físico También se puede En físico Pero ya Yo encontro Colegas así Depende de Discos duros Y todos eran Para entregar Y a veces Me lo daban Y dicen Edítalo Cuántos Siete bodas Tengo para editar Para entregar Dos 15 años Un cumpleaños Y así Un bautizo Y me lo entregaban Y yo me tenía que Yo digo normal Porque yo no estoy Dedicado a eso Pero para edición Me ponía a hacerlo Pero ya llegaba Al segundo Y ya me aburría Y digo Le entregué dos Dije No me canso Son muchas horas De estar revisando Revisando Y sincronizando El audio Y cuando me dan Con cuatro cámaras No 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 Y yo digo Que si lo he hecho siempre Pero ya No no Dije Ahora les entiendo A ustedes Digo En tiempo Es que no es como Una animación La animación Llegan Cumplen Gracias Si Mándenos la fotito Cuando lo Para compartirla Es rápido Para compartirla Pero su chamba De ellos Está en la preparación De todos Si 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 Claro Pero no te quedas Con 24 O 25 gigas Para procesar Si Ellos tienen que ir A desarmar Tienen que esperar Que se vayan todos Para desarmar Tienen que ir a Cambiar Y todo eso A veces preparar Temáticas desde cero Con los chicos Ensayos Días Meses Antes Una temática rara Que te hayan pedido Que no la tienes Lo tuviste que aprender No lo tenías En tu Stop La más extraña Y no digas Escribir y toilet No La más Así es Eso piden Eso piden Una vez me pidieron De Karol G Temática de Karol G Si Para una niñita Y saliste con tu peluca rosada No No Celeste Celeste Y cantaste vivo por ella No Simplemente ahí No 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 lo hiciste Si Ah no lo hiciste No Entonces no No hicieron el contrato Mucha cultura Mucha cultura Tenía que ganar Si pero yo sola No O sea No Infantil Infantil Yo le dije infantil Voy yo Si gusta No Le hago jugar a los niños Los cantajuegos No Su piñata Que reviente Cantarle el feliz cumpleaños No Pero hasta ahí Ni ponerle música Tampoco No No De Karol G Y es un mal de esa mamá De que Listo 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 Estamos Pasando Ahora si No parece Falta Rubén No Ahí estamos Gracias por estar aquí Gracias por compartirnos Hay experiencias un montón que contar Yo recién me estoy acordando algunas Pero Igual Siempre mereciendo el tiempo Como a todos le hemos dado Este Agradecidos De saber su profesión Yo Estaba consultando Para crear este podcast Para juntarlos Y cuando voy a ver Los Las participaciones Que han tenido Tanto en fotografía Como en infantil Son los tops No encuentro otra palabra Son los tops Y yo digo Oye de verdad Lo vamos a invitar A A los que queríamos Nosotros como podcast Buscamos a las personas Que estén más representativas Como los invitados Que hemos tenido Y encontramos los más Pod Tops Podcast Los más tops Entonces Yo creo que ustedes Tienen una clave Que diferencia a todo Una diferencia En cuestiones De su formación Y su fe Amén Abner Que diferencia Del resto Sí Mira Justamente Como tenemos Un grupo de Whatsapp Y ahí tenemos Colegas Que es en foto Video Y los chicos Uno que también Son Menores que uno Y no son cristianos Entonces Comienzan sus cosas Por aquí Por acá Pero uno Ahí no participa Si no participa A veces Con una palabra De aliento Para alguien que está Allí O por interno También le hablo A mi hermano Sé que te pasó eso Pero tranquilo Estamos acá Contigo Y uno de ellos De los chicos Me escribió una vez Amigo ¿Sabes qué? Me está yendo mal Por aquí Por acá Y yo sé que a ti Te va bien Porque tú Tú tienes a Cristo En tu corazón Me dijo Y eso Se marcó A pesar que A ellos No les hablo Así continuamente De manera explícita Pero así Su chiquita Les doy Y cuando salgo También para los eventos Ellos ya Saben cómo soy yo Nada de que estar Silbando por ahí A la chica Así No, no, no O sea Has venido a trabajar Y Este Correctamente Pues, ¿no? Así Entonces Yo sé que Ellos también Respetan Lo que uno es Como amigo Y también como cristiano Y da también El testimonio A través De eso Del ejemplo Del ejemplo Y Lucero ¿Qué diferencias Has encontrado En tu vida Para poder llegar Hasta donde has llegado En cuestión de la fe? Bueno Ahí Este Los que siempre No, no Me paran animando Porque Ha habido situaciones ¿No? En este En este trabajo Que es muy bonito ¿No? Pero A veces ¿No? De Seguir Quizá Lo que el resto Hace ¿No? Pero Mis papitos No siempre están ahí Aconsejándome Manteniendo ¿No? Que me Me centre En Todo Para la gloria De Dios ¿No? Siempre Pensando Que Es una responsabilidad También el mensaje Que le damos A los niños ¿No? Cuidar su infancia De no ser tropiezos Para ellos ¿No? Porque incluso En este aspecto Se Es una gran Responsabilidad ¿No? Y Bueno Que Dios nos ayude ¿No? Nos ayude A siempre Mantener esa línea Esa línea infantil Y en algo que decían Los dos ¿No? Por ejemplo Hablábamos de Un trabajo bien hecho Hablábamos de La responsabilidad De entregar Un trabajo A su tiempo ¿No? Y eso también Sea como sea Pesa Y llama la atención Pero Debe tener algo diferente ¿No? Porque Hace las cosas Con responsabilidad ¿No? Y igualmente Lucero ¿No? Como decías Entregar Un espectáculo sano O sea Que se puede disfrutar Se puede bailar Los niños pueden estar contentos Sin utilizar de repente Doble sentido O músicas Que no van de acuerdo A la edad De los niños ¿No? Y presentas también Ese proyecto Que tienes tú De De un espectáculo sano Y para todo Que toda la familia Lo disfrute ¿No? Creo que también Ahí realza La manera en que Lo que somos cristianos ¿No? Tal vez no decir Cristiano Cristiano No Si no La forma De cómo me voy Desarrollando Delante de los De nuestros De los clientes Y de los niños De las personas Que damos el servicio ¿No? Así es En eso nos destacamos En la fe Yo puedo dar Gracias a Dios Que si me he recorrido Todo este tiempo También con la tecnología Y algunas cosas También Es por la fe Si me preguntan La clave Así como Tú preguntabas Sanguchito ¿Cómo llegaste a esto? Y a mí me preguntan Yo digo Mi fe Nada más ¿Quieres esa clave? Te comparto Eso es lo que le digo siempre Muy bien Gracias Gracias a cada uno Por estar aquí Tu palabra final Es Lucero Gracias por la invitación Gracias por Por este espacio ¿No? Antes de Si no me van a Mandar saludos A los chicos De Happy Show Que nos están escuchando Dice Muy bien Y gracias por la invitación Que Dios les bendiga Gracias Que sean los éxitos Y por adelante ¡Ánimo! Lo tenía que decir Abner Tu palabra final Bien Gracias al Señor Por la oportunidad A ustedes chicos también Por ello Por las palabras Por los consejos ¿No? Siempre se aprende De todos ¿No? Y con la ayuda Del Señor Todos los proyectos Los planes Están bajo su dirección Si lo entregamos a Él Y como Él dice Pues ¿No? Hace todo Conforme Como el Señor Quiera que lo hagan Pues ¿No? Entonces ahí estamos Gracias Gracias Saludos también Para los chicos A mí que me Ilumina 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 Estudio Y crea Crea eventos Y Happy Show Happy Show Ilumina Tu show Tu show No mi show No Congreguen Congreguen Ahí está Para las redes sociales Saludos para todos Pues a todos Y gracias por Amno y gracias Lucero Por ser parte De este podcast Y como siempre Decimos ¿No? Que Dios es fiel Así es No lo vemos Así en sus destellos Que nos diga Acá estoy Acá estoy Pero Él a su tiempo Mueve las cosas Mueve No sabemos ni cómo Y Dios nos bendice Nos cuida Y hace que todas las cosas Vayan bien En su debido tiempo Así es Muy bien Gracias a todos Por escuchar Esta Este podcast Pero no tienes nada Que decir De contarnos Rubén ¿No? ¿No vas a contarnos nada? No, eso ya acabo Ya Ese es entre los dos Muy bien Estamos listos también Para dar un pequeño Anuncio ya final Estamos renovando La aplicación De Onda 7 Radio Así que Pronto ya se vienen Todas las actualizaciones Y también tenemos Nuestra programación Y ahí estamos En varios horarios Este Omar Ya bien Rubén Así que Qué bacán Voy a dejar mi número De yape ahí Te voy a dar La maratónica se viene Nos vemos Gracias por escucharnos Gracias Nos vemos Promete cuidarte Y amarte Hasta el fin Te acuerdas al final Omar ¿Qué hacemos? No, está bien No sé que te digo Que siempre Con todos los invitados Nos dicen ¿Qué ya? Se siente chiquito El tiempo Faltaba esto Faltaba esto Una hora quince Ah Rápido Sí Ya se vio rápido No parece Siempre dicen Ay, pero faltaba ¿No? Hace poco Escuché De los No sé que se siente No sé que se siente Gracias.